Hola que tal amigo, gracias por estar en línea con su canal Vallenateando con Edith Roizón Damián es compañero musical de Ramiro Colmenares se pronunció por la inesperada partida de su amigo pero antes de comenzar no olvides suscribirte, comentar y compartir porque comenzamos Bueno, en el día de hoy quiero, lamento la partida de mi compañero tantos años, Ramiro Colmenares, más de 35 años que estuvimos juntos y que grabamos bastantes canciones, lamentando la partida aquí y mandándole empezando a la señora Esperanza, a Carlos Andrés, a Ramiro Alberto, a sus hijos a los hermanos de la familia Colmenares Lucena, aquí Roizón Damián que batalló tanto con Ramiro estamos, por acá nos encontramos, estamos casi caídos bastante, digo los muchachos todos y lamentando eso